Pero mire algo, a un año señores, a un año y cinco días, un año y nueve días, perdón, nueve días, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a los tres involucrados en participar en el asesinato del joven Jocho Fernández. Ese hecho ocurrió el pasado 16 de abril del 2023. El 16 de abril, Jocho cumplió un año que fue asesinado. Y es nueve días después que los jueces hacen justicia en este caso. Un caso, obviamente, mediático. Llamó la atención la familia de este joven. No escatimaron esfuerzo. Para hacer valer su reclamo. Su reclamo de que querían que estos jóvenes pagaran por estos hechos. O por este hecho. Wesley Bissett, que es conocido como el doctorcito, fue condenado a 15 años de prisión. Luis Alberto Brito, Luisito, a 20 años. Allison de Jesús Pérez, chiquito, fue condenado a 30 años de prisión. Estos jóvenes, de acuerdo a las autoridades, se dedicaban a la comisión de delitos. Y esa noche se comprobó que iban a cometer un delito. No específicamente asesinar a Jocho. Si no iban a atacar a otra persona o a otras personas en la cercanía de una discoteca. Realizan un disparo. Creo que fue el joven Allison de Jesús, el que fue condenado a 30 años. Y esa bala impacta al joven Jocho Fernández. Que obviamente se percataba que en ese momento, ellos y sus amigos, estaban atracando a un grupo de personas o a una persona. Y por eso él estaba cerca de su vehículo o dentro del vehículo. Y estaba la impacta. Obviamente, yo supongo que los familiares estarían un tanto satisfechos en cuanto a la condena. No obstante, obviamente, este caso, la muerte de Jocho, es una vida que nadie la va a recuperar. Y lo que esperamos es que estos jóvenes, y le hacemos un llamado, porque estos jóvenes no llegaron a los 25 años, sin temor a equivocarme. Que se dediquen a la comisión de estos delitos, señoras. Hacer un llamado a la juventud. Usted tiene muchas oportunidades y no, quizás, tomar la decisión de dedicarte a esta comisión de hechos. Porque estos jóvenes tenían un prontuario delictivo muy criticable, señores. Tan joven y ya tenían en su haber decenas de atracos y quién sabe qué otras situaciones más. Qué bueno que se hizo justicia en este caso. En esos casos, siempre, los implicados se dividen, se conflictúan. Y la verdad es que la cosa que relataban ellos ahí es una cosa espantosa. Claro. Es decir que, bueno, esto es difícil, porque uno es padre, no tiene familia. Y aquí hay la familia involucrada de estos muchachos que se dedicaron a la delincuencia, pero también la familia de un muchacho que no hay forma de recuperarlo, que ya está muerto. Y es una cosa penosa, dolorosa. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿y puede este prontuario ser tan amplio sin que nadie se dé cuenta? Sin que esos muchachos hayan podido ser atacados. Incluso, la necesidad de una rigurosa investigación. Porque aquí hay muchísimos casos de atracos, gente atracando motores y canos. Y yo me imagino que muchos de esos casos se dejan en el tiempo. Y probablemente alguien que atraca en un motor que tú no lo ves y se queda y pasa por ahí impune y a lo mejor trabaja contigo y tú ni cuenta de edad y él se dedica a esas noches. Porque la verdad es que el país tiene que construir una seguridad que le permita a la gente pensar que sus hijos y sus familias van a regresar sano y salvo y no con el nivel de riesgo que se exponen. Porque estos muchachos, posiblemente muchos de ellos, con posibilidades de tener opción, pero cogen la peor opción, la que es más fácil, la que es más brutal. Y yo te digo, y si tienen instintos criminales casi de manera congénita, yo creo que tenemos que frustrarla a tiempo. Por eso, estos jóvenes tenían armas ilegales. Porque además, tú les quitas la vida a los tres y no pagan el daño que hicieron. No. Así es. ¿Correcto? Sí, es que imagínate, todo nuestro sistema punitivo está concebido sobre la base de que hay un castigo pero también un proceso de rehabilitación. Pero realmente cuesta mucho a veces entenderlo y asimilarlo desde la perspectiva. De vidas que se pierden de una forma tan innecesaria, tan dolorosa. No solamente por este caso, por muchos otros. Sí, sí, por muchos otros. Y en este caso la pérdida es doble. La pérdida de las vidas que están involucradas en este tipo de casos, pero también ver la pérdida de vidas de jóvenes que van a tener que sencillamente recorrer los mejores años de su vida presos. Sí, que por cierto... Son vidas truncadas también. Sí. 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 Sí.